Yerbatero, uy! Tómate estas hierbitas, pa' que hueles muy lejos Pa' que veas las estrellas y también el universo Tómate estas hierbitas, pa' que te despiertes Pa' que veas que la vida puede ser diferente Ser diferente Alele, lelelelele Alelele Alele, lelelele Alelele Tómate estas hierbitas, pa' que hueles muy lejos Pa' que veas las estrellas y también el universo Tómate estas hierbitas, pa' que te despiertes Pa' que veas que la vida puede ser diferente Ser diferente Alele, lelelele Alele, lelelele Alele, lelelele ¡Alelele! ¡Alelele! ¡Lelelelele! ¡Alelelele! ¡Brigi-bom-bom! ¡Brigi-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom! Gracias, Ramos Chicharrón.